La información de Volkov confirma nuestros temores. Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este. Aún no lo sabemos, seguro. Lo tiene, no cabe duda. Hallamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov. Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania. Un SR-71 descubrió esto. Quiero saber qué pasa dentro de ese edificio. Necesitamos a los demás. Boots y Mason se unirán desde Kiev. Bell, tú te infiltrarás con Boots. Mason y yo controlaremos la extracción y Park, las comunicaciones. Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas, así que mucha discreción si tenéis que atacar. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero.